Choco choco, ¿qué pasa? Aquí tienes, mientras te traigo review del nuevo, bueno, un nuevo no es, pero sí actualizado fusil de pulsos verde jurásico de locos. ¿Lo tienes ya? Dejame en los comentarios con que lo tienes y si te gusta o no te gusta en este vídeo vamos a ver sus mejores pairs para PvE y Crisol y si merece o no la pena por si realmente necesitas farmearlo o no, porque, bueno, podríamos tener fusiles de pulsos muy buenos para no tener que farmear este de locos. Dejame en los comentarios cómo te está yendo en esta fiesta de las almas perdidas, ¿cómo lo llevas? ¿Ya has completado todo? ¿De locos? ¿Todavía no? Bueno, todavía tienes un par de semanas más, no te preocupes. Y también recuerda que tienes mi servidor de disco en la descripción para encontrar cualquier guardián, para cualquier país, cualquier plataforma, cualquier hora y de todo, sí, muchísimos guardiánes. Más de 54.000 guardiánes te esperan, vamos, vamos, vamos. Y recuerda, te quedan pocas horas para participar en el sorteo de 5 emblemas de esencia iluminata que estoy sorteando ahí en mi Twitter, sí, lo tendrás por la descripción. Al igual que tendrás en la descripción mi Community Focus, Community Focus de Daikiri, ahí en la página de Bungie. Dale, amorcito, vamos, 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 vamos. Verde Jurásico. Recuerda, te subí ya la review de la Sniper, que si usas el combo que te digo de ese Sniper en el Crisol, te van a acusar de jaquerino, sí, que es el único combo que se puede conseguir en un Sniper actualmente. Y con Verde Jurásico puede pasar casi parecido, sí, porque hay un combo muy loco para el Crisol, aunque no sería el único que puede conseguir ese combo. Pero bueno, lo que estás viendo de fondo, el combo de locos, es Movimiento Perpetuo y Tricornio de Oro. ¿Qué es lo que hace Tricornio de Oro? Bueno, los golpes finales con esta arma otorgan daño adicional. Básicamente, bajas con el arma, tienes un 15% más de daño, y mientras este incrementador esté activo, las bajas cuerpo a cuerpo o con granada del mismo tipo de daño, en este caso es solar, aumentan el daño considerablemente y también su duración. Básicamente, lo subiría al 50% más de daño, es decir, debes de conseguir una baja con el fusil de pulsos, luego una baja cuerpo a cuerpo, y pum, ya tienes 50% más de daño. Incluso lo podrías juntar con, por ejemplo, el Radiante, y entonces ya sí que sería de locos. Así que este es el combo más loco para llevarlo al Crisol, y lo debes de juntar, obviamente, con tu cazador o cazadora con Abrazo de Athris. Sí, donde el cuchillo contra peso tiene un segundo rebote y los impactos de precisión rápidos con arma te otorgan una gran bonificación al daño del cuchillo. Y también tenemos que el cuchillo ligero, por ejemplo, nos vuelve radiante, así que, de locados. Igualmente, lo puedes juntar con el fuego celestial de tu hechicero o hechicera, o si eres titano o titana, con tu martillo arrojadizo. Obviamente tiene que ser el solar, porque el arma verde jurásico es de daño solar. Así que ese sería el combo perfecto para el Crisol. ¿Cuál sería para PVE de Kiri? El combo perfecto para PVE sería con incandescente y subsistencia. El mejor combo, entonces. Vamos a buscar estabilidad siempre en un fusil de pulso. Siempre, siempre, siempre. Dirección de receso, bastante mala, así que frena de punta de flecha. Y luego puedes buscar para PVE, pues munición perforante para Crisol, munición de gran calibre, o incluso munición de rebote, lo que más quieras. Y para PVE, subsistencia y, bueno, e incandescente. Y para el Crisol, podemos buscar movimiento perpetuo y tricornio de oro. De locados. Aunque también tendrías la opción de visión en túnel con tricornio de oro. También te va a ayudar bastante. Y esos serían los combos de locos. Déjame en los comentarios con qué lo tienes, si ya lo has probado, si te gusta, si no te gusta. Y entonces, en definitiva, ¿merece o no la pena de Kiri? Y, bueno, teniendo en cuenta que la fiesta de las armas perdidas es un poquito, pues, aburriría, ¿no? Por así decirlo, para farmearla. Creo que realmente no te hace falta mucho farmeo para conseguir este arma. El sniper sí. El sniper deberías de tenerlo, tanto para PVE como para Crisol. Pero este fusil de pulso no. ¿Por qué? Porque tenemos combatiente BXR55, que también es totalmente gratis. Y encima se puede crear a tu gusto, tanto para PVE como para Crisol. Lo único que no tiene combatiente es tricornio de oro. Pero el tricornio de oro es solo para juntarlo con el solar y divertirte un poquito, pero poco más. Así que creo que el combatiente, mucho mejor, aparte de cadera, el combatiente va mucho mejor que Verde Jurásico porque está creado así. Así que, realmente, no te merece mucho la pena perder mucho tiempo con el Verde Jurásico. Pero sí en farmear el sniper, tanto para PVE como para el Crisol. Sobre todo para el Crisol. Para PVE se puede cambiar por otros snipers porque puede haber mejores. Así que, me locos. Te dejo aquí ahora mismo una partida del Crisol. Así que, mañana volvemos con el reseteo semanal. Esta semana se viene tochísima. Así que, descansad bastante bien, farmead lo que tengáis que farmear. Y nos vemos ahora mismo en Twitch, en directo. Déjate un buen like y compártelo, suscríbete para más. Recuerda activar la campanita, pasarte todo día para el canal. Que siempre trae un vídeo y una guía fresca. ¿Verdad que veréis? ¿Ya estás, sufrido? Muchísimas gracias por estar suscríbete al canal. Muchísimas gracias por apoyar mis vídeos. Te mando un beso, te mando un abrazo. Por este mal, por este bien, soy aquí. Sí, nos vemos por las historias. Y por Facebook. Vamos, 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 vamos. Y por Twitter. Y por el Comunitifocus. Y por mi disco. Vamos, vamos, vamos. Muchísimas gracias. Correte de las views. A mí de mi cazadora, cómo brilla. Pum, pum. ¿Eh o no? Con el shader del Crisol que ya os subí. Que debíais de farmearlo antes de la temporada. Son solo 7 victorias. Bueno, eso con los puntos dobles. Píllame esto, Crack. Pum. Ahí está. Se la ha cargado el otro. Casi me llevo los dos. Pero bueno. Eh. Ha sonado ahí. Ahora como si hubiese roto un escudo por aquí. Pero vamos. Ha salido aquí el otro. Imagino, uno de ellos. Hago el glitching. El glitching. De cadera. Esto no es tan fino como el otro. El combatiente. Pero bueno. Cometa un cío. Fíjame esto. No me lo pilla. Porque ha fallado. Me lo ha quitado el otro. Espérate. Estoy rodeadísimo. Recuperamos un poquito de... ¡Ah! De vida. Dispárale. Dispárale. Uy. Casi me da con el cuchillo. Pero bueno. Vamos a verlo aquí. Cuidado con ese. Vale. Está volando un hechicero. Volador. Se lleva el combo que os dije del sniper con el hechicero volador. Pues... Me la puede liar bastante. Voy a cuidar con el titán. Que le gusta golpear. ¡Hostia! Estoy rodeado por todos lados. No sé ni hablar. Me la ha quitado otro. ¡Sniper! De atrás, ¿no? Este es del sniper. Vale. ¡Hostia! Llévanme, cabro. ¡Ojo! Se nota ahí. Vale. Tiene restauración. Le damos tiempo. Un par de segundos para que se le quite. Sin más. Vale. Compañero, disparale. ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A él! Ahí está. Buena. Fue ya el escopetazo, pero bueno. ¡Ya no! ¡Ah! Le he dado, pero no. ¡Hay mucha gente aquí! ¡Mucha gente aquí! ¿Qué está pasando? Bueno, madre mía. Al menos hemos escapado de ahí un poquito. Vale. Podría salir uno al fondo aquí enfrente. Es un típico respawn en este mapa, pero parece que no. O sea, ha salido. Sigue para la derecha. Y parece que está ahí, ¿no? Pegándose. Con la pistolilla, ¿eh? Esta pistolilla, que es la exótica de Chur, de los retos, no ha sufrido el buff de pistolas. Porque realmente en el juego, ya lo dijo un trabajador y yo subí vídeo de él. De la pistola, me refiero. Esta pistola... ¡Hostia! Por detrás. Efe. Esta pistola exótica no ha recibido el buff porque internamente en el juego es como un cañón de mano modificado. Cañón de mano de 180 modificado. Así que no ha recibido los buffs de pistola, ¿vale? Igualmente, es bastante buenarda. Si queréis, os traigo vídeo. Toma. Estaburación, pues toma. Muchas gracias. Dos por uno. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los teos? Vamos a pillar munición. Nadie la quiere. Pues para mí. Lo único que llevo aquí. Bobina de Warcraft, así que... A ver qué tenemos por aquí. Los típicos respawn no aparecen, así que... Hay uno por aquí. A ver si llega esto. Llega. Sí que llega. Y al otro le he dado, pero no me lo he cargado, ¿no? Vale, ha tirado la grieta ahí, el hechicero, así que... Le he escuchado la grieta. Vamos a ir por aquí. Vale, hay otro ahí. Vale, se lo cargan. Asaltado, le he visto. Le hacemos aquí la 3-14. Como que no estamos. Sí estamos. ¡Uh! Bueno. Nos llevamos a otra. Estamos yendo un poquito rápido. Parece que aquí se junta todo. A ver. No te había visto de primera, pero no. La cabecita. La C, Shaq. La C. Eh. Tenemos otro por aquí. Fijaos que es que... Obviamente... Si tuviese un poquito más de estabilidad, mucho mejor. La Super para ti solo. Total. Sí, se me carga súper rápido. Fíjate que... Tiene muy buena estabilidad. Incluso no tengo el mejor combo de per para máxima estabilidad, pero... Es muy bueno. Igualmente... Como te he dicho seguramente antes de este gameplay, te lo habré dicho... Pues... El combatiente me parece mucho mejor que este. Por el tema de que te da... Bueno, la facilidad de poder crearlo a tu gusto. El farmeo sí que puede ser quizás un poquito más pesado que este, ¿no? Cada fiestas, pero... Lo puedes crear a tu gusto. Y aparte... El combatiente... Pues... De cadera va de loco porque está creado a sí mismo. Así que déjate un buen like y compártelo. Suscríbete más. Nos vemos por Twitch. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.